Saludos por ahí, vamos a robarles unos cuantos minutitos por acá. Vamos a saludar a nuestro amigo Nelson Walsh para Rafael Witt, allá en los Encuentros Sololá. Para Canchito Pérez, allá en Momos. Un gran saludo para mi amiga Yesenia y también para Katherine, las hermanas Acabalas allá en Ciudad Quetzal. Un saludo muy especial por ahí. A Marta Rojas, saludos también a Bayron Escalante, a Andresito Morales. Saludos amigos allá en Nimasac. Saludos por ahí, recuerdo recientemente subimos con la gente de Nimasac. Para Marisela Ramírez, también hasta la Unión Americana. Para Esperancita Itzeb, también por ahí saludos. Para Ronaldo Imul, al explosivo Alex, a Letish Cotoyac. A Juanita Real López, también saludos. Para Maynor Pérez Rojas, para Verónica López. Saludos al primazo Jonathan, hasta allá en los Estados Unidos. Saludos también para Lidiana Zapón, a sus hermanas, a toda la familia Zapón, allá en Santa Cruz del Quiché. Para Florilán Herrera, también hasta allá en la zona 3 de Misco. Para Araceli Vázquez, Juan Pablo Escalante. Saludos también para mi amiga Liz Miranda, para Carol Rojas. Saludos a Virgilio Martín, el Puma. Saludos a Betito Shiloch, también hasta allá en Ciudad Quetzal. Para Centamix, Armando Amores. También saludos, joparitos, a los Estados Unidos. Saludos a Víctor Pelicó, a San Nueva York. Hugo Cipriano, Maynor Wattenpú. Para Mané, el súper guatemalteco. Saludos a mi hermano Andy Torres, también para Araceli Zacarías. A Holguita Maribel Rashón. Saludos a... Por ahí dicen saludos a la familia Rojas Ramírez, de acá de las ventanas. Javier López, amigos de Chirrenos. Al famoso Taka de Los Ángeles. Saludos a Miguel Ángel, a Janel. Saludos también para Sofi Pérez López, también por ahí Sofi. Para Fernando Chico, Insuperable. Domingo Gómez, Carolina Díaz. Glendi Ramírez, Pony Chanash, Héctor Vicente. Walter Wash Calen, Edwin Macario. Ángel Chumil Och. Saludos amigos de Chichicastenango. Felipe Alexander Castro, también saludos. Para Andrés Pú, a Lobito Explosivo. Rosy López, Miriam Estelito Chico. Rosy Pérez, Joel Lobos, Eddie Witt, Armando Ordóñez. Para mi amigo Mejía Coca, Imparable Carlos Baten. Para Bruno Ordóñez, Manuel Ramírez. Y mi amigo Leonardo Pérez, GT. Buenos saludos amigos a los amigos de Chupuerta. Momostenango nos acompaña por acá. Bienvenidos amigos de Momostenango. Estamos saludando a los amigos de Momostenango. Amigo Alexito Azquichí. Para Andy Torres, Carlitos Pérez. El Imparable Carlos Baten. Para Brian de León. Giovanni Alexander, Kirk Torres. Tomás Ángel. Para Lobito y Explosivo. Para Maypol. Ledesma y Villanueva. Esperacita. Para Walter Wash. Calen. José Ángel. José Ajanel Chiloc. Para Maynor Pérez Rojas. Para Rosy Dalas Ramírez. Para Michael Pérez. Para Chapehuy. Para Virgilio Martín. El Puma. Para Bayron Velázquez. Saludos a todos los buenos amigos. Adelante. Amigos de la riquitosa. Ecos del paisaje. Todos los muchachos ahí. Vamos a compartir la última tanda nuestra con todos ustedes, amigos. Y vamos con esta rolita que nos vienen por ahí. Este tema que dice de la siguiente manera. Maestro, vamos a seguir bailando. Dice así. Rosita, baila quebradita. Yolanda, baila con la banda. Lupita, baila quebradita. Amanda, baila con la banda. Vaya señores, vamos a bailar. Lupita, baila quebradita. Amanda, baila con la banda. Yo quiero bailar, yo quiero bailar, yo quiero bailar así. Yo quiero bailar, yo quiero bailar, yo quiero bailar así. Sí. Imparables Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Lupita, baila quebradita Amanda, baila con la banda ¡Los amigos de San Vicente! ¡Bien! ¡Ojalí! ¡Wow! Lupita, baila quebradita Amanda, baila con la banda Yo quiero bailar, yo quiero bailar Yo quiero bailar así Yo quiero bailar, yo quiero bailar Yo quiero bailar así ¡Bien! ¡Imparables! ¡Wow! Señores, me levanto la mano a los que están contentos en esta noche Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Y a la parte final de nuestra presentación Eliminados en el 2 Se infloten ya en lo último ¡Vamos con eso! ¡Vamos a continuar ahí con eso! Estamos de fiesta y tomamos cerveza Con la riquitosa hasta que amarezca Estamos de fiesta y tomamos cerveza El ritmo imparable se me sube la cabeza ¡Eso, eso! ¡Ale, señoría! ¡Ajá! ¡Venga, bonitos! El fin de semana hay que disfrutar Con la riquitosa vamos a arrumiar El ritmo imparable Le van a bailar Y no dan las chicas No van a bailar Arriba, los marines, ven a pensar Tomando la cerveza para empezar Eliminados en el 2 Le van a bailar Y con la riquitosa vamos a bailar ¡Venga, bonitos! ¡Ale, señoría! ¡Oh, oh! ¡Ah, ah! Estamos de piesta y tomamos cerveza Y la riquitosa hasta que amarezca Estamos de fiesta y tomamos cerveza Controla la chica Hasta con las peces Estamos de fiesta y tomamos cerveza El ritmo imparable se me sube la cabeza Estamos de fiesta y tomamos cerveza Controla la chica Hasta con las peces ¿Venga, baile? Estamos de pieza y tomamos cervezas Con la repitosa hasta la mano Espera, cantamos de pieza y cantamos cervezas Con toda la chica, con la fuerza Estamos de pieza y tomamos cervezas Estamos de pieza y tomamos cervezas Con toda la chica, con la fuerza Estamos de pieza y tomamos cervezas Estamos de pieza y tomamos cervezas En la semana hay que disfrutar, con la riquitosa vamos a rompear El main para ver, me va a contagiar, y todas las llegas lo mande bailar Agarré tu pan y ven a gozar, tomando la cerveza para empezar El main para ver, me va a cantar, y con la riquitosa vamos a rompear Estamos de pieza y tomamos cerveza, con la riquitosa hasta que amamos Estamos de pieza y tomamos cerveza, con todas las llegas lo mande bailar Estamos de pieza y tomamos cerveza, con la riquitosa vamos a rompear Estamos de pieza y tomamos cerveza, con toda las llegas lo mande bailar Estamos de pieza y tomamos cerveza y tomamos cerveza y tomamos cerveza Estamos de pieza y tomamos cerveza y tomamos cerveza y tomamos cerveza Estamos de pieza y tomamos cerveza 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 y tomamos cerve Es despedida y no es nada defecto, de brancas ríos, de amargura, me dejó, un calabozo, prisionero, es su amor, hombre dragón, es su mentira, yo lo sé. Y el pan en mano, a sus pies, me derrope, hombre dragón, es su mentira, yo lo sé, y así luchando, su corazón, yo conquisté. De las clásicas, sonando en vivo, ahí, ahí. Para todos los que están bailando arriba de la mano, todo el mundo con las manos arriba, animalo. ¡Ey, ey, 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 ey! Para todos los medios de comunicación. Esta es mi vida, yo manzana, yo probé, con el veneno de sus labios, me embragué, con esa próxima, encantado, me quedé. Contra el dragón, de su mentira, yo lo sé. Y espada en mano, a sus pies, me derrope. Contra el dragón, de su mentira, yo lo sé. Y así luchando, su corazón yo conquisté Para ti en fin Arriba mi gente de la ventana del visitante ¡Ey! 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 El mundo mira nuestra vida siempre fue Siempre fue, siempre fue Nunca suficies mis células sobre mí Sobre ti, sobre ti Mi amor me extraña Tu traba de mujer Una novela tan difícil de contar De contar, de contar Escribimos caminos de amor De amor, de amor Mi corazón Y una hora de dolor Y un comandón Fui pésimo Tu como a Cris Lo máximo Figuiste bien Y por tanto tiempo Yo te creí Y tu papi Sonsunica Y un tsunami Hablando Y el peligro Fui yo Pues aún te amo Querida Hoy vengo mila tan romántica y tan con él Que fue mi vida con mis lágrimas no sé No sé, no sé, mas no me quedo, mi destino así Yo como tú, fui muchísimo, tu compadres Lo máximo, me dice bien, por tanto tiempo Yo te creí Y tú más bien, tú sonica Y yo solamente al lado En vez de no, fui yo Pues aún te amo Eso señores Qué gusto compartir con todos ustedes Esta noche social Música para todos los gustos Gracias por acompañarnos Nos vemos sin el merengue Algo de lo más nuevo que suena De mucha goza vamos a estar complaciendo acá ¿Esto suena? De la siguiente manera maestro Usted dice ¿Cuándo y cómo? Hola riquitosa ¿Cuándo y cómo? Hola riquitosa ¿Cuándo y cómo? Otra vez ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo? Algo de lo más nuevo que suena Amor Ya me amó Venía un asado como tu maldito Tú sabes que te quiero Te llamo en esa quina Te despierto con tu lleno Me cansó de llamar Y yo no le doy con yo jamás Cierro una cancuchiana Después ti la instaleaba Y todos los borrachos me pidieron Que cantara con coca Pero que culpa tengo yo Pero que culpa tengo yo Que la gente me invita Y no ponerme siquiera Pero que culpa tengo yo Pero que culpa tengo yo Que después ti la instaleaba Y me piden una cancilla Pero que culpa tengo yo Pero que culpa tengo yo Entiéndeme que culpa tengo yo De no ponerme siquiera Que culpa tengo yo De no ponerme siquiera Si no me veure el UFO de mi piel ... Si no me testigo, se claves ... ... ... ... ... ... Se casó de llamar y no respondió jamás Llamaron a un taxi, dejaron aquí en mi casa Y no lo vengo a placer, no me esperaron ¿Pero qué culpa tengo yo? ¿Pero qué culpa tengo yo? Que la gente me invita y los poderes chiquitos ¿Pero qué culpa tengo yo? ¿Pero qué culpa tengo yo? Que después de más alto me piden una canción ¿Pero qué culpa tengo yo? ¿Pero qué culpa tengo yo? Y dígame que culpa tengo yo de no poderes chiquitos Que culpa tengo yo de no poderes chiquitos Que culpa tengo yo de no poderes chiquitos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, vamos! ¡Ahora, vamos! ¡Ahora, vamos! ¡Déjame tranquilo, yo! ¡Escucho lo que pasó en el asado! ¡Ja, ja! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! La gente me empujaba siempre y estaba siempre Se casó de llamar, con los ritos de hojama Una vez se ubicaba, me abrazaba y me avisaba Las fotos no ubicaba, tú sabes que yo te llamo, ya Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que la gente me imita y me pude y se quedó Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que después de un asado me pide una canción Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Entíndeme qué culpa tengo yo de no poder ni siquiera Que culpa tengo yo de no poder ni siquiera Que culpa tengo yo de no poder ni siquiera Yo me tranquilo yo Es un chan, tres, 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 tres Pues tú vas acá Alón, alón Soy yo Tranquilo yo Aquí se escucha Alón No la mano, no la mano río, no la mano 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 Después de la playa, si nos secamos, yo traigo la toalla De nuevo nos mochamos, pero en mi cama, debo hallarte hablar de solpear, bebé Mami tú vive lejos, verás como hay que ir a yo a buscarte Porque estás buena y te lo mereces, al fin del mar es que yo quiero darte Pa' que se busca, tú te toques los peces, tú estás mochao, yo te re pa' sopearte Tranquilaqueo, sé que no a veces, la otra vez en la planta emborrachate, pendiente que te besen Las chicas imparables de ir bailando, eso, corri Todo el mundo borrado, bailando en la playa, sientiendo el calor, sientiendo el calor Tú llevas rato mirando, mirando, pégate mejor, pégate mejor De esas ya se habla, con la barbería, y en el colmadón, y en el colmadón Dime pa' donde vamos, después de la playa, se nos secamos Yo traigo la toalla, de nuevo nos mojamos, pero en mi cama, te voy a dar tabla de solpear, bebé Mami tú vive lejos, pero como hay que ir a yo a buscarte Porque estás buena y te lo mereces, al fin del mar es que yo quiero darte Pa' que se busca, tú te toques los peces, tú estás mochao, yo te re pa' sopearte Tranquila que yo sé que tú a veces, la otra vez en la plata y por allá te pediste que te beses Todo el mundo borrado, bailando en la playa, sientiendo el calor Sientiendo el calor, tú llevas rato mirando, mirando, pégate mejor, pégate mejor De esas ya se habla, con la barbería, y en el colmadón, y en el colmadón Un poquito baby, acabando ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito mi gente hermosa! Hacen muy goza vernos bailar y disfrutar Porque estamos de fiesta, gracias por los aplausos, un poquito pero sincero, de verdad, muy contentos y felices de estar compartiendo con ustedes A los paisanos, recados a la Unión Americana A través de la pantalla, chicas, saludos superficiales, abrazos fraternal A toda la gente que hoy nos visita, sean todos bienvenidos, señores, gracias por acompañarnos Como la siguiente, cambiando un poquito el ritmo, un poquito el sabor Vamos a ver la historia, sabor ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Muchas gracias! de Nueva York. Conozco ahí. Conozco ahí a la licenciada Teila Ramírez. Teila Ramírez. Teila Ramírez. Teila Ramírez. Teila Ramírez. Teila Ramírez. Me voy a tocar una coca. Y sé que la voy a encantar. La cloro es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Me voy a tocar una copia Y sé que la voy a cantar Es que la cloro es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Me voy a tocar una copia Y sé que la voy a cantar La cloro es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Me voy a tocar una copia Y sé que la voy a cantar Es que la cloro es un poco nerviosa Y yo tengo que calmar Me voy a tocar una copia Y sé que la voy a cantar Y yo la tengo que calmar Y yo la tengo que calmar Y yo la tengo que calmar La cloro es un poco nerviosa ¡Suscríbete al canal! ¡Sabor! ¡Suscríbete al canal! 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 Señores, estamos en el Mundial Sub-20 Eso ¿Y cómo dicen, amane? ¿Y esto dicen, amane? Y también puedo decir en este momento Si me tocamos ir mañana Si me tocamos ir mañana Me reconoce Sí, yo Sí Ok, señores, vamos a poner la voz de la música Les comento que estamos a un gol De irnos al Mundial Sub-20 Eso Con Sub-20 se va al Mundial, señores Qué bonito, como guatemaltecos Eso Por eso ando brindando con Supercola, compadre Ok Vamos a proseguir Y la playo Bueno, señores A no le La cheda dice Y seguimos Y para la playa Un día, otro día Ando tomando Vanilla de fría Vanilla de fría Y a mí Y a mí Y sabrime hoy Así es Ahora me salgo y aparte yo Te miro por todas partes Pero ya nos volvemos Pero que lo olvidemos Pasamos y vuelvo a pensarte Y al que raro no quiero olvidarte Sin ti mientras salgo No sé lo que sufrimos Y si me llamas con esto Aunque nunca va a pasar eso Aunque nunca va a pasar eso Ya me corré y te molesto Porque sé que vuelvo conmigo A huevo que vuelva conmigo Y ahora me ando tomando mi vida Me siento triste y ya va a amanecer A veces borracho las penas sonrían Pero nunca te deje de querer Y más para ti no querida Todas mis penas pargando al trance De posas a la larita Como quisiera volver al aire Sentirme tan joven Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Agárrala de perseguido Y hasta te despediré Y hasta te despediré Nos vamos al mundial Los reyes de la rancherita Los reyes de la rancherita Nos vamos al mundial señores Y hasta te despediré 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 Que nos piden los muchachos Mucho gusto Y hasta te despediré Y hasta te despediré Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Mi serán y ni reclamas Mi mujer, mi mujer me dejó Mi serán y ni reclamas Yo tomo vino, bailo, charanga Y me amanezco yo a la pachanga Yo tomo vino, bailo, charanga Y me amanezco yo a la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrandón Si, 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 si Dale con fló, fló Estamos ahí para Gutiérrez Roca Para gozar Para que viva José Para que hay de ahí Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Yo tomo vino, bailo, charanga Y me amanezco yo a la pachanga Yo tomo vino, bailo, charanga Y me amanezco yo a la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrandón Si, 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 si Y hoy te necesito de mi vida Para Marta Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Juntos en torio, su nombre pregunté Y mi rico es Teresita Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Juntos en torio, su nombre pregunté Y mi rico es Teresita Teresita, vamos a bailar Teresita, vamos a gozar Teresita, nunca te voy a confesar Teresita, nunca te voy a dejar Este video de producción de story Amigos José Vamos amigos, Mato López Hasta allá de los Estados Unidos Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Juntos en torio, su nombre pregunté Y mi rico es Teresita Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Juntos en torio, su nombre pregunté Y mi rico es Teresita Teresita, ven, nos vamos a bailar Teresita, ven, nos vamos a gozar Teresita, que te voy a confesar Teresita, nunca te voy a dejar Juntos en torio, si no la toca no suena Uy, gente Si te oymos Juntos en torio, si no la toca no suena La guitarra es como la mujer, si no la toca no se cuinan Si a la guitarra le toca en las cuerdas a la mujer pues tocan en la pierna Si a la guitarra le toca en las cuerdas a la mujer pues tocan en la pierna Si a la guitarra le toca en las cuerdas a la mujer provided by the Aranja Pazón Si a la mujer le toca la pierna, le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca la pierna, le vibrará el corazón Si a la mujer le toca la pierna, le vibrará el corazón A la guitarra, tocan, tocan y la pierna Oye, pero no yo, esa es la mujer, a la guitarra, a la firma, a la pierna Seguir bailando, seguir bailando, seguir bailando Que la música sigue A todas esas hermosas gente que no nos acompañan Que son locos de hoy Muy especial para todos Vamos a ir compreciendo con más Y en la grande, solo la Comreciendo ahí Ay, 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 chiquitita Una vez tuve un cariño Me juró eterno por fiel Me llenaba mi mundo de rosas Y el sabor de su boca era muy bien Un confiado le di mi cariño No sé cómo me puse a creer Era yo lo que ella más quería Como imaginar que me metía Me dejó Por otro amor Desde ese día No confío en nadie Sigo mi rumbo Sin mirar a nadie Si alguien me apreció No pude cariño Digo primero No me tiranos No me tiranos No, por favor Porque me recuerda Aquel viejo amor Si me da cariño Poquito sincero Poquito prefiero No me tiranos 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 Por otro amor De ti sería, no confío en nadie Sigo mi rumbo, sin mirar a nadie Si alguien me ofreció, no soy cariño Sigo primero, no mentira, no No mentira, no, no por favor Porque me recuerda a aquel viejo amor Si alguien me ofreció, no soy cariño Poquito sincero, poquito primero No mentira, no Ay, ojito, venguitos al Y me dices que ya, has llegado el final Que has dejado de amar y que no puedes mirar un momento más Y me duele saber, que te voy a perder Porque yo si te amo por lo que ahora veo, nada puede ser Y no deseo de ayer feliz Y salvo que brille hasta el corazón Tú eres solo para mí Y ahora siempre lastimas la ilusión La ilusión, que solo contigo Y me duele saber, que te voy a perder No voy a perder, porque yo si te amo con lo que ahora veo, nada puedo ser Que no te subias que feliz, es algo que me brille hasta el corazón Tú eres solo para mí, y ahora si te vas te vas la ilusión La ilusión que solo contigo, y uno despida, te vas sin vida, amor si te vas Y no te subias que feliz, es algo que me brille hasta el corazón Tú eres solo para mí, y ahora si te vas te vas la ilusión La ilusión que solo contigo, y uno despida, te vas sin vida, amor si te vas Te vas sin vida, amor si te vas Vaya me levanta la mano, me levanta la mano la gente que no está cansado Arriba, arriba, arriba la mano, arriba, 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 arriba la mano, arriba Señores, ya con esto nos vamos a despedir, por hoy, mañana volveremos a eso de las 12 de mediodía Con la asociación de profesionales, a toda la organización ahí, gracias Para el socio, ha sido un gusto socio Bueno, señores, muchas gracias, ya con esto nos vamos al descanso En un momento, es un momento, sal populations No me importa de lo que se diga En su vida que yo vivo la mía Que su persona dice hasta el momento Que mi voz se acaba y trae su vida Que bien lo vuelve a godiéndolo Yo sigo vacilándolo y pa' que no lo siga Y sigue todo Y sigue todo Y vaya guapa la seca Todo con lo vacía en la discoteca Y vaya guapa la seca Todo con lo vacía en la discoteca Todo con lo vacía para arriba Siempre la movil tenemos venida Vamos a hacerle que se caiga la lía Si el rey ante hoy a mí el sol Y tenga el agua que hay en el gol Y prendelo Y sin saño de control Y sigue todo Y vaya guapa la seca Todo con lo vacía en la discoteca Y vaya guapa la seca Todo con lo vacía en la discoteca Sando Y no me importa de lo que se diga Y ya viene su vida que yo vivo la mía Y el sol es un nariz quinta el momento El tiempo se acaba Y cuatro sonidas Y bien lo vuelve a gobernar con el sol Yo sigo vacilándolo y pa' que no lo sigas Mi tío, mi tío Deja y agua pa' la ceja, todos modos pasillas en la descorteca Deja y agua pa' la ceja, todos modos pasillas en la descorteca Deja y agua pa' la ceja, todos modos pasillas en la descorteca Deja y agua pa' la ceja, todos modos pasillas en la descorteca No te vayas, no te vayas, se limita, porque vamos a bailar todavía Amor, no te vayas, amor Por favor, di lo pido Que quien querés amor No te vayas conmigo A las cintiánicas, yo voy a morir A las cintiánicas, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo estaré aquí Que estaré en mi tumba, yo reloj por ti A las cintiánicas, yo voy a morir A las cintiánicas, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo voy a morir Que estaré en mi tumba, yo reloj por ti Amor, baby A la asociación de tejedores del 29 de junio, muchas gracias La grande, chocada Profesores Pérez, en vivo Profesores Pérez Profesores Pérez Profesores Pérez Profesores Pérez A las cintiánicas, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo estaré aquí Que estaré en mi tumba, yo reloj por ti A las cintiánicas, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo estaré aquí Que estaré en mi tumba, yo reloj por ti A la cintián de gas yo voy a morir A la cintián de gas yo voy a morir Cuando tú regreses quiero estar aquí Esa es mi troma, quiero irlo por ti A la cintián de gas yo voy a morir A la cintián de gas yo voy a morir Cuando tú regreses quiero estar aquí Esa es mi troma, quiero irlo por ti Producción de Revolución Serio clásica Amigos Tony Amigos y Javier, vamos a ver Con esto nos vamos al descanso Volveremos para el día de mañana Con la organización de profesionales Se quedan buenas manos Con los grandes amigos Maestros de Unión San Pedrana Con fuerza total Maestro ha sido un gusto compartir con todos ustedes Esperamos que la hayan disfrutado también ustedes En esta oportunidad acá en San Pedro de las Ventanas Queremos agradecer ahí a la asociación de tejedores Del 29 de junio por esta invitación Año tras año Estamos acá gracias a la preferencia de ellos A seguir disfrutando familia A todos los medios de comunicación Muchas gracias por difundir este baile social Buenas noches Con permiso Los imparables y los conejos Todos invitados el día de mañana Entonces ahí me digo Edgar también A seguir bailando Saludos a Edgar y su querida familia también Muchas gracias Producción de la Grande también vuelve el día de mañana Claro que sí Imparable Carlos Batten También para el imparable Alex Ramírez Muchas gracias En este caso me digo Wilfred Giovanni Ramírez A gusto Doña Maribel Muchas gracias Volveremos Vamos en otro escenario No se vayan Porque la música sigue Adelante muchachos Me digo Dimas Adelante Un gran gusto Volver a estar Con todos ustedes también Así que Es primero Por ahí nos volveremos a encontrar nuevamente Volver a disfrutar A compartir también con el público Maravilloso Así que Nos quedamos por acá Con todos ustedes Así que no se vayan No se retiren Hay mucha alegría Mucha música Para que se siga bailando Richard por ahí Por acá saludos de parte de Álvaro Méndez Y el Fido Méndez Los visitan desde la capital Vaya saludos Bienvenidos El personal de Transporte Méndez Bote de Álvaro Méndez Más en el círculo de Álvaro Méndez Y el Fido Méndez Ya, ya sí No me suena llamarte yo, te miro por todas partes Pero no quiero olvidarte Sentimientos ajenos, los de locos son buenos Y si me llamas contesto, aunque nunca va a pasar eso Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto, porque sé que vuelvo a joderlo A huevo que vuelvo a joderlo Y ahora que ando tomando bebidas, me siento triste a mamar A veces borracho la pena se olvida, pero nunca te deje de querer Fuimos al partido querida, toda mi vida va a calocha Le puse sal en herida, como quisiera volver al ayer Sentimental, yo me pongo siempre en acuerdo de ti Siempre en acuerdo de ti Me agarra la de perseguido y hasta te escribo en CD Y hasta te escribo en CD Nati León Resucitaste Resucitada Resucitada Botecha, trabotecha, trabotecha, todo tomando Yo le quiero, mejor tu recuerdo y menos tiempo Los tragos me saben mejor Ya, ya sí Estaba pensando llamarte yo Estaba pensando llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental, yo me pongo siempre en acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti Me agarra la de perseguido y hasta te escribo en CD Y hasta te escribo en CD Suena mambo Y si amas a alguien No la de recién Para que no tengas que dedicarte Una canción ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Inmortal Mi mujer me gobierna Mi mujer me gobierna Mi mujer me gobierna Esa vida me gusta Yo sé que ella Se lo disfruta Yo sé que ella Se lo disfruta Le entrego el cheque Ay, cada mes Le entrego el cheque Ay, cada mes Ella me dice Ay, qué es lo que Creo que ella me dice Ay, qué es lo que Y a ti te gusta Y a mí me gusta Y a ti te gusta Y a mí me gusta Que te enamore Que te busque Hay que te llame Y te controle Mi mujer me gobierna Esa vida me gusta Mi mujer me gobierna Esa vida me gusta Yo sé que ella Se lo disfruta Yo sé que ella Se lo disfruta Y a ti te gusta Y a mí me gusta Y a ti te gusta Y a mí me gusta Dame, 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 dame Vamos a la mesa de baile Damas y caballeros Amigos de las ventanas Cabricán Saludos a Jaime Para el próximo 6 de agosto Estaremos compartiendo Acá mismo Con el interno de San Tom Con la familia Y nuestro amigo Jaime Saludos Próximo 6 de agosto Acá tenemos la vuelta Saludos a Jaime Saludos a Jaime Saludos a Jaime Saludos a Jaime Mi mujer me gobierna Esa vida me gusta Mi mujer me gobierna Esa vida me gusta Yo sé que ella Se lo disfruta Yo sé que ella Se lo disfruta Y a ti te gusta Y a mí me gusta Y a ti te gusta Y a mí me gusta Que te enamore Que te busque Ay, que te llame Y te controle Mi mujer me gobierna Mi mujer Esa vida me gusta Mi mujer Mi mujer me gobierna Mi mujer Esa vida me gusta ¡Viva el ένα!! ¡Viva el JOHN! ¡Viva el JOHN! Esta vez La familia ¡Buenos días! 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 Tenecita me te vamos a bailar Tenecita me te vamos a gozar Tenecita yo te voy a conquistar Tenecita yo te voy a alegrar Che, llega la cumbia, está el puñeto Torres, Torres, Torres Mis abuelos de Preciones Torres A los amigos de San Marcos A los amigos de San Marcos ¡Ey, hey! ¡Ey, hey! ¡Profe Dani! Se abre para el baile, moviendo esquirito Me deja para colear un tibén, penadito Todas las muchachas nos pinan al beso Y después se borrota en albera, muñeco Vida por una nos baila, muñeco Todas juntas nos baila, muñeco Son felices bailando con él Se pone triste cuando no lo ve ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila, muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila, muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila, muñeco 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 Hace un mes que lo baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que lo baila el muñeco, hace un mes Vamos a cambiar de ritmo damas y caballeros Para la gente que está bailando en la pista Agradecimiento especial también a los amigos de la Junta Directiva por la invitación Muy contentos de estar acá Y demanden la música para los amigos de la pista Felicidad y buenas noches He revisado el pasado de lo mal que me he portado Ese no cabrón, y si diga vago, un desentratado Toma este potro, paso me he dejado Tan viejo le he aprendido, que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso no hay gusto, brindo por las amas y por los amigos Así como Don Palomo me he perdido razones Tanto es tantito, la boca de vino Un sincero abrazo para mis amigos, cuando doy dinero y el requerido Soy agradecido No tengo necesidades de mirar a mis aves Baila el corazón, con las cantidades Y arriba y levanto, yo nunca me reto Pienso en mi clase Y ahora que aquí estoy parado Y ahora que aquí estoy parado, se lo miran los pensamientos Y ahora que se fueron Y que envejecieron 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 Saludos especiales a los amigos de Momostenango Desde Chuportano se acompañan por acá Estaremos en la feria Ahí hay Momostenango 30 de julio En el parque Con la música de Lorenza Perana y Fidel Funes Ahí estaremos en Momostenango Llevándole música Saludos a mi amigo Peter Vicente Al CIEGRE De Estados Unidos Para Nelly López A Mayrito Escalante Saludos Sécala 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 Saca la botella Que me quiera emborrachar Sécala Sécala Saca la botella Que me quiera emborrachar Un poquito de roma Valgrino es amor Un poquito de mes que falidad Pero te suene Un poquito de roma Anny López Un poquito de mes que falidad Sécala Sécala Saca la botella Que me quiere borrachar Se gala, se gala Se gala, se gala, se gala Que me quiere borrachar Se gala, se gala Saca la botella que me quiere emborrachar Saca la, saca la, saca la botella que me quiere emborrachar Un poquito de rojo, para ir a ese amor Un poquito de whisky para olvidar cuando te fuiste Un poquito de rojo, para ir a ese amor Un poquito de whisky para olvidar Saca la, saca la, saca la botella que me quiere emborrachar Saca la, saca la, saca la botella que me quiere emborrachar Saludos a mi compañero, el famoso chupón Llegará, saque la botella que me quiere emborrachar Llegará Buenos saludos a Don Aníbal Rojas, miembro de la Policía Nacional Buenos saludos a Don Aníbal, a su esposa, a toda su familia que se acompañan esta noche Buenos saludos a los amigos de Pacanac, donde nos vemos en el día de mañana Amigos de Pacanac, San Cristóbal, Totón y Capán, allá nos estamos saludando Amigos Pichos Rosita ¿Qué pasa Comarito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime Ricardo, ¿qué pasó? Estoy triste, Rosita ¿Qué le pasó Rosita? Estoy bien, no me digo que no ha venido Pero... Te dejó plantado Pero no aparece Te dejó plantado Me engañó la ingratia Siempre Saludos a mi comadre, que decimos Carlitos Sus Rosita de olivo Placa, flor, que asal... Placa, flor, que asal... Placa, flor, que asal... Cuando haya lugar Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me matas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Cuando haya lugar, me matas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir ¡Vaya, Jorge! ¡Vaya, Jorge! Vaya, Jorge Cuenta de destinas Al verla pasar A ver si se duele Deberme llorar, deberme llorar Por mí se aventó Hacerme preguntas porque lloro yo Deberme llorar Por mí se aventó Hacerme preguntas porque lloro yo ¡Pretito! ¿Qué pasó, camarito? ¿Qué pasó? Señor, para que ya se vio con la mesa, rey yo Solo porque me dejó plantado Me voy a echar mi dos fracasos Ah, sin máquina, porque hoy no me dieron cena Ay, ay, la mesa de rincón Les pido, por favor Y lleven la botella Quieres estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Así quisiera que le cuente que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós ¡Echese ese grito fuerte, compa! ¡Aonde me bajes, compadre! ¡No me cerra, garra! ¡Arriba, joy! ¡Como! Se volvió piedra Llegó el rochero de la ruta Y se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón En el amor Y ahora que perdí No debes saberlo En los amores Soy derrotas Por eso entre las copas Me vine a renunciar Y en la mesa de rincón Me lleven la botella Que no debía llorar ¡A mi amigo Enrique! Yo voy a mandar hacer papel Escrito en colegio Para que sepas mucho que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado es por el llanto que lloro Por lo que me despeciaste a ti no valgo nada Eres un hombro más seguro que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que lleva es... Que no lo puedo cantar Para Johanna Saludos a mi compadre Peter Vicente Hasta Houston, Texas Palomo Saludos a mi amigo Dani Arriba, río, otro, San Lorenzo Arriba, San Marcos Música Una mañana triste y lluviosa La lona trove que yo conocí En su ventana la oliva preciosa Como la rosa de mi cari Música Como te llamas, linda morena Con toda el alma me pregunte Música 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 Es porque ya ven el cielo y tú tendrás que escapar El vuelo también era piloto muy arriesgado Al cartel de Ciudad Juárez les hizo muchos mandados En un avión que ya se está, en la sierra lo mataron Niño, equipo, no vayas, Teresa vas a escapar Tengo un amigo de España, allá te puedes quedar Me lleven muchos favores y te tendrás que ayudar ¡Echale, compadito! ¡Echale, compadre! ¡Echale, compadre! No tiene el alcohol que linda, al que lo hace, compadre Yo se me va arriba y yo muriéndome de hambre Como se comían las piedras y yo coriaba de hambre A mí me enseñó un amigo cuando andaba yo en la ruina Ven a soparle tu amiga, al que al dueño de vos se arriman No por miedo a los coyotes, nos vamos a crear gallinas Y si llenme todo el mañana, mejor me lo pasa la muerte Violento, sin muchas ganas, por eso cambió mi suerte Ocho me piden favores, porque soy muy influyente Tengo que encontrar Europa, yo voy pero a cada rato En la ciudad de Madrid, tengo muy buenos contactos Conozco más colombianos, con los que hago buenos tratos ¡Sinaloa! 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 ¡Y a Uriña! ¡Hasta allá, Sinaloa! ¡Sinaloa! ¡Sinaloa! ¡Sale! Un marido! Tus caricias enseñaron mi pasión Fueron falsas como estrrogias de papel No me explico cómo diablo se va a caer Por fortuna yo soy un plice verde No hay mi estilo, la venganza del amor Sin rencores y yo también te digo adiós Si te encuentro y me encuentro, corazón Haz de cuenta que lo que pasó con Dios La vida que suelta presa está perdido Que no sufres decepción nunca ha creído Digar que sufres por amor es autoengaño La obligación del corazón es amar Y ser amado Un saludo coreano para Mari y Marty De parte de Peter Vicente Que estás allá en Houston, Texas Disfrutando en esta noche súper especial Vamos a continuar Nos vemos en su pareja, señores Y acá viene más de la música Para que usted pueda seguir disfrutando Ya en los últimos minutos de nuestra presentación Y por supuesto, de este gran baile social Gracias a los amigos de la Junta Directiva Por la invitación Y por confiar en nuestros servicios musicales Seguimos para ustedes, algo sabroso Y por supuesto, de este gran baile social Para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Qué me hace sentir Que lo vivo en el verano Que el invierno no siguiera No me hace separar a todos Qué bonita fruta Que no te has perdido Mira, mira, mira Yo no puedo contemplar Que tú no sientas que me amas No me da mi piel Esos ojos que me dejan en enero Y yo sé que no son míos Y me muero El destino no nos quiere ver pasar Cómo decirte Que no quiero que este amor Sea cuando quiero Que de pronto se dé un día Yo te espero El destino no nos quiere recordar Así como te he dicho mismo Si no estás al lado mío Me alargo estos meses Y no estás con nadie Sin poner la fruta Que no te has perdido Mira, mira, mira Ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me amas Si no me da mi piel Esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos Cuando sé que no son míos Y me muero Y el destino no nos quiere ver pasar Esos ojos que me dejan en enero Y cuando sé que no son míos Y me muero Que el destino no nos tiene que importar Me has hecho tanta falta No me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? ¿Qué me estará pasando? ¿Qué te siento aquí? No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? ¿Qué me estará pasando? Pero de qué manera, me estuve preguntando Yo que no lo pensaba, y me lo pensé Y no puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Yo no vivo sin ti Yo que tanto decía que jamás me podría pasar Yo estoy enamorando, orden y desesperadamente Yo que no lo pensaba, y me lo pensaba Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba mis amigos, Curiosa Pedraga Arriba mis amigos, ahí Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Levoutpa, vengan, vengan, vengan Rosquitas Rosquitas Rel backbone, tranquilo Siga bailando, siga gozando Rechavando los saludos ahí para Carmen y familia Que se encuentran conversando con nosotros A la familia Escalante, muchas felicidades Buenas noches, Feliz Feria Cuando no tengas dónde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y si termina esa cerveza Cuando la sala de tu avión Se derrita sin razón Y el cassette de la soledad Te ha matado en la ciudad Yo romperé tus ojos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus ojos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al rebusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Totalidad es tarde pa' volver Totalidad es tarde pa' soñar Yo romperé tus ojos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus ojos y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus ojos y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus ojos y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus ojos y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Saludos al famoso lechero, al tamalito, al tamalón Y saludos al viejo amigo Jorge, a mi gran amigo Jorge Amor, no te vayas amor, por favor te lo pido Que te quedes amor, no seas mala conmigo Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Yo estaré en mi tumba, pero no es por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Yo estaré en mi tumba, pero no es por ti Saludos a mi compadre, Carlitos Osorio Hasta aquí son textos para Peter Vicente también Grandes seguidores de Junión Santa Fe A la familia Escalante Bendiciones, grandes amistades también De acá, de aquí vamos a hablar Amor, no cumplirles amor Porque yo estoy sufriendo Si te alejas, amor Yo por ti estoy sufriendo Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Yo estaré en mi tumba, pero no es por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Yo estaré en mi tumba, pero no es por ti El famoso huevo Que a mi va Andrés Andrés Pú María Patú Amigo de Patú Y huevo Saludos a Claudia Percuac El hombre de dos mujeres Andrés Saludos a Claudia Percuac Saludos a cidade Vamos si te alejas ¡Yo voy a morir! Cuando tú regreses Yo no estaré aquí Yo estaré en mi tumba Pero no es por ti Vamos si te alejas ¡Yo voy a morir! Yo voy a morir Cuando tú regreses Yo no estaré aquí Yo estaré en mi tumba Pero no es por ti Rosita Baita con la banda 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 Baita con la banda